El Madre de Naturaleza nos da el agua. Los árboles, lo primero tiene vida. Después la vida tiene alimento. Tiene medicina. El Madre de Naturaleza nos da lahir. En el Caio Eño. ¡Gracias! Solano, ubicado a orillas del río Caquetá, al sur del departamento. La vía principal de Solano inicia en Puerto Arango, navegando cuatro horas sobre el río Orteguaza. Soy Licefia Gama, una joven del resguardo indígena El Quince Manache. Mi comunidad está ubicada a orillas del caño Manache. Desde Solano, al resguardo, hay dos horas. En total somos 16 familias, en una extensión de 1.256 etarias, de bosques, chagras, espejos de agua y viviendas. Estas son algunas de nuestras costumbres. Recolectamos semillas, seleccionamos plantas medicinales y aprovechamos la madera seca. Las mujeres nos encargamos de las huertas y para eso utilizamos todo el saber ancestral. En nuestra comunidad, adoptamos la ganadería para el consumo propio, pero hacemos un manejo diferente de la tierra. La tierra es la vida nuestra. Aquí por lo menos este lugar ya está descansado, entonces él mismo está volviendo a nacer de ella misma. En la pesca, utilizamos herramientas artesanales que nos permiten seleccionar el pescado y proteger las fuentes de alimento. El Manache es el camino a nuestro resguardo, así que cuidamos mucho su caudal. No botarle basura, no botarle comida, sin latas, sin papeles, ni nada de eso. Nosotros los habitantes del resguardo del 15, la comunidad del 15, hemos estado trabajando sobre la conservación de los árboles que cuidan, protegen y hacen que mantener el río estable, hacen que el río no se merme demasiado. Estas son las costumbres de mi comunidad. Las costumbres del resguardo indígena, el 15. Cuidando y protegiendo la biodiversidad. Al finalizar la primaria, los jóvenes nos desplazamos al casco urbano, pero el panorama es diferente, muy diferente. Bueno, gracias por ver el video. La draga siempre vigilante navega sobre el río Caquetá, extrae de sus entrañas el metal dorado y contamina sus aguas. Pero las personas también aportan a la contaminación. Hay mucha gente que transita por las riberas del río Orteguaza y en el cual la gente bota muchas basuras, envases plásticos, envases desechables al río, en el cual contaminan mucho el agua. Y por ese motivo es que hay muchas enfermedades. Debemos de no botar las basuras a los ríos, sino recogerlas para ser recicladas. Por lo menos para la siembra de maíz. Hay harto monte que se tumba para eso. Y de reforestar, pues pocas personas lo hacen también. Todas estas prácticas conforman un conflicto socioambiental. Entonces, entendí que hay diferentes conceptos de riqueza. Hay riqueza natural, cultural y hay una riqueza que nos hace egoístas. La riqueza económica. Soy Licefia Gama. Vivo entre costumbres, tumbes y presiones. Y pienso que blancos, mestizos o indígenas, todos somos hijos de la madre tierra. Y es nuestra misión cuidarla y protegerla. Vivo entre costumbres, tumbes y presiones. Entonces, se ejercicio 12 metros. Entonces, la población puede ser que nos hacen. Si se enfocada, no.